Goza con fiebre latina Que te pone calientito, con su son y su guaracha Ay ay, apretadito, ay ay, con el negrito de la salsa Escucha fiebre latina con el negro de la salsa Que te pone calientito con su son y su guaracha Ay ay, para ti mi negra linda Ay ay, yo soy el negro de la salsa Ay ay, apretadito, ay ay, con el negrito de la salsa Ay ay, y esta brotito Ay ay, con el negrito de la salsa Ay ay, apretadito, ay ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente Goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa Está tu guarachita Ay ay, apretadito Ay ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, pinta flotito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Doctor DJ ¡Familia! Yo vengo traiendo bomba Para el que quiera lanzar Yo vengo traiendo bomba Para el que quiera lanzar Este ritmo sabrosito Que le hace de asudar Este ritmo sabrosito Que le hace de asudar Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Y sabrosito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa De escuchar bien latina Con el negrito de la salsa Que te pone calentito Con su son y su guaracha Ay, ay Para ti mi negra linda Ay, ay Yo soy el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Y sabrosito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa